Hola amigos, ¿cómo están? Retornamos a tu canal Apocatus Bolivia. Hoy tenemos el grato placer de estar acompañados con una persona que está constantemente superándose y produciendo, el Magister Julio Beisaga Obando, quien nos trae su nueva presentación, su nueva producción, su nuevo libro, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Doctor, muchas gracias por asistir al set. Gracias al programa, por la invitación y con el mal gusto de poder compartir unos minutos para la presentación de esta obra. Doctor, ¿quién es Julio Beisaga Obando? Soy un ciudadano cochabino, pero nacido en Quillacode. He hecho mis estudios universitarios en San Simón, en la carrera de Derecho, entonces en la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Jurídicas. Tenía tres menciones, pero con el tiempo se fueron separando para quedarse dos carreras, Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas. En esta universidad me he formado y después desde la auxiliar de docencia comencé a la docencia. Los primeros pasos quedaron en esta parte de la profesión y finalmente me titularicé en el año 1992 y a partir de entonces estoy haciendo la docencia en nuestra Facultad de Ciencias Olímpicas. Recientemente he asumido las funciones de director de la carrera de Ciencias Políticas y me encuentro muy complacido de poder ser algo más para transformar esta carrera de Ciencias Políticas. Doctor, hablemos del contenido mismo de este libro, Derecho Constitucional y Derechos Humanos, que es una producción de este año, que en la editorial Kipus. ¿Cuál es el contenido de este libro? Bueno, podríamos dividir en dos partes, ¿no?, el contenido de esta obra. Una primera parte, todo referido a la cultura de los derechos humanos. ¿Cómo adquirir la cultura de los derechos humanos? Es el enfoque principal. A partir de un concepto básico que es la dignidad humana, después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo hay una transformación de la conciencia, de la colectividad, para mirar de distinta manera lo que es el desarrollo de los derechos humanos. Hasta ese entonces la humanidad había vivido momentos muy dramáticos, con flagraciones en Europa, etc., con todos los efectos negativos. Pero desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hemos comenzado a mirar cómo podríamos adquirir una cultura de respeto de los derechos humanos. En esa línea, la primera parte del libro está enfocada desde una relación histórica, los derechos individuales, derechos sociales, derechos colectivos, y las garantías, etc., y luego concluimos esa parte con la mirada hacia los organismos supranacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son instancias supranacionales que permiten que cualquier ciudadano del país miembro de la OEA pueda acudir a estas instancias para proteger sus derechos cuando son lesionados por el Estado mismo o por otros organismos que son estatales. En esa dimensión hemos incorporado esta parte para que pudiéramos ver cómo protegemos derechos, cuáles son los mecanismos que pueden ayudar a proteger cuando hay violación de derechos humanos. Esa es la parte más fundamental. A continuación desarrollamos fundamentalmente lo que es el poder constituyente, la constitución política del Estado, los productos del poder constituyente, la defensa de la Constitución, las garantías políticas, judiciales, y sobre todo también de carácter normativo. Y todo eso se da hoy en la primera parte. Una segunda parte está referida al Estado. Los cuatro órganos del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, electoral. Explicamos cómo están configurados estos órganos, cuáles son sus competencias, cómo están compuestos, cómo deberíamos tratarlos estos temas para poder entender cómo funciona el Estado a través del gobierno, a través de un partido o varios partidos que están con presencia en el aparato del Estado. Y a continuación desarrollamos una unidad que se refiere a la ciudadanía y nacionalidad, sistemas electorales, luego la conservación del orden público, que es lo que completa todo sufrido al Estado, pero también con una vinculación con la sociedad y con los ciudadanos que interactuamos con el Estado. Y en esa dimensión cada una de sus unidades está presentada de manera muy sencilla, muy didáctica. Muchos amigos que han leído la obra me comentan que efectivamente hay una contribución muy puntual, muy precisa acerca de estos conceptos que se manejan en derecho constitucional y sobre todo en materia de derechos humanos. Doctor, este libro está dividido en 16 unidades y como decía, hay una primera parte sobre derechos humanos y la dignidad humana y una segunda parte sobre las instituciones del Estado y va desarrollando también las características, los elementos, la formación de los órganos del Estado. Y amigos, solamente para que vayan endulzando esa lectura, comienza la unidad 1 con así una cultura de derechos humanos, unidad 2, garantías constitucionales, unidad 3, sistema interamericano de protección de los derechos humanos, unidad 4, poder constituyente, unidad 5, constitución normativa, unidad 6, la defensa de la constitución, unidad 7, Estado plurinacional y la democracia, unidad 8, órgano legislativo, unidad nueva, órgano ejecutivo, unidad 10, régimen autonómico y descentralizado, unidad 11, órgano judicial, unidad 12, tribunal constitucional plurinacional, unidad 13, el órgano electoral, unidad 14, sistemas electorales y el sufragio, unidad 15, nacionalidad y ciudadanía, y unidad 16, conservación del orden público. Doctor, ¿cuáles han sido las motivaciones para escribir este libro? Bueno, yo había comenzado a elaborar algunos apuntes de lectura para mis alumnos en las distintas clases que tengo durante el periodo académico. Cada año iba renovando los contenidos, actualizando, tratando de darle vitalidad y además proyección a fin de que pudieran entender lo que es derechos humanos, lo que es el derecho constitucional en esa dimensión. Llegó un momento dado en que los docentes del área, más o menos son los ocho docentes, somos en la Facultad de Ciencias y Seguridades Políticas, nos reunimos para consensuar el plan global de la materia y ahí intercambiamos experiencias, visiones, posiciones y además perspectivas para poder decir, podríamos hacer un plan global consensuado que contemple derechos humanos, sobre todo, luego hablar del Estado, sus instituciones y fundamentalmente cómo lograr una mayor conciencia ciudadana acerca de sus derechos y cómo generar también hacia adelante una cultura de respeto a los derechos humanos. De esas reuniones y los años posteriores que sigo actualizando, dándole contenido, etc., se ha ido formando. Llegó un momento dado en que había un texto que en fotocopia circulaba en todos los estudiantes y luego faltaron estudiantes y me dijeron ¿Por qué no publica un libro? ¿Por qué no saca un libro? Porque su texto es valioso, es orientador, reflexivo, etc. Y de fuera vinieron algunos abogados pidiendo permiso para utilizar el texto en seminarios, en talleres, en diplomados, en fin. Y ellos les dijeron, utilicen, es material silencio, si les sirven, vaya adelante. Entonces llegó un momento en que cuando ya todo estaba corregido, etc., dijimos, debe entrar a ser unido porque si no se va a perder el policopiado, se va disperso el material, por ahí se va a perder. Entonces de ese modo surge la necesidad de trabajarlo unidad por unidad, revisando los contenidos, pasando por el corrector, dándole el toque final, etc. De ese modo nace esta obra que es producto de varios años de trabajo, no es de una semana, de un año, etc., sino fue acumulándose en el tiempo. Y finalmente llegamos a la obra, decir, llevaremos a la imprenta y que salga el reconocimiento de los amigos lectores. No, seguro muy interesante. Doctor, ¿alguna recomendación a los colegas, a los demás abogados, a la ciudadanía que nos ven sobre la cultura de derechos humanos? La recomendación es que tengamos la oportunidad de leer la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos y todo documento internacional que pueda favorecer el conocimiento acerca de los derechos individuales, derechos sociales, derechos colectivos. Es una forma de poder adquirir mayor conciencia, mayor conocimiento, lo que nos va a permitir trabajar de mejor manera por una cultura de derechos humanos en Bolivia. Con la recuperación democrática comenzamos a conocer nuestros derechos, comenzamos a dar los primeros pasos. Luego, con el tiempo, comenzamos a utilizar también los remedios judiciales o las acciones de tutela para proteger en los casos que han sido violados. Yo creo que el tribunal, inclusive la institución de la Secretaría del Pueblo, han logrado contribuir a la promoción, la difusión para la protección de los demás. En esa dimensión, cuanto mayor conocimiento tengamos acerca de nuestros derechos, estaremos en mejores condiciones para defenderlos, para hacerlos prevalecer frente a las arbitrariedades, frente a los abusos, violaciones que pueden presentarse. Sobre todo de parte del Estado, no siempre de los ciudadanos, sino el Estado es el que genera mayor cantidad de casos de violación de los derechos de las personas. Entre las instituciones, podemos mencionar la policía, las fuerzas armadas, los municipios, y todo lo cuanto de institución. En un estudio que hicieron en el Tribunal Constitucional, establecieron que el 68% de acciones de tutela eran generados por el Estado en distintas instancias. Eso quiere decir que el Estado es el gran vulnerador de los derechos humanos en Bolivia. Y eso es lo que hay que repetir para que nuestros derechos estén vigentes y además sean protegidos y tengan plena vigencia para el ejercicio de tal episodio. Gracias, doctor. Amigos, una recomendación muy alta para la adquisición de este libro. Los números de referencia del doctor donde lo podemos adquirir van a estar en la descripción y también pueden acudir a la editorial Kipus quien ha producido este libro y también tienen en sus vitrinas materiales nuevos, es de esta gestión, en 2019 tienen contenidos y unidades muy interesantes que se pueden y se aplican diariamente para el ejercicio pleno de nuestros derechos. Doctor, muchísimas gracias por asistir al set. Amigos, gracias a ti y un saludo cordial a los televidentes. Amigos, se cuidan, saludos, bendiciones, no olviden de suscribirse al canal, dejar sus comentarios y darle like. Chao. Gracias. 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 Gracias.